Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada humilde portal A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándola está De rodillas todos, vamos de adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Uy, fría la nieve, que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas tendidito está Ay, el pobrecito, como llorará A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy buenas tardes amigos Bienvenido de nuevo a su programa Punto, aparte Calomario Hoy estamos acá en el sector de la floresta Realizando la novena de Aquinaldo Con efectos especiales Con burbujitas Detrás de lo que es la institución educativa Francisco Luis Lema O institución educativa San José El citará bloque 2 En la parte de atrás En la prácticamente ya en la penúltima calle Del municipio Darío, hoy ya viernes Viernes Ya vamos llegando poco a poco A la recta final Es, no me lo podemos dejar pasar por alto Dar el agradecimiento a toda la comunidad Que se ha vinculado con esta actividad tan bonita Que hace el Canal 4 Hacia Pasivo Televisión Y punto aparte Visitando los sectores De los diferentes sectores del municipio Que se inscribieron en la novena De Aquinaldo Darío Para este 2002 Bueno, bastantes niños En la novena de la tarde de hoy Hoy son muchos Mucho, mucho Y hoy viernes Darío Hoy hay incertidumbre Por todas esas tales premoniciones que hay Que lo del 21 Que si lo otro Pero bueno Hay que tener fe en Dios Exacto, fe en Dios Y eso es lo que vamos a pedir en esta novena Que las personas dejen a los lados Las preocupaciones que son infundadas Y más bien nos dediquemos A los que vinimos a este mundo A orarle a Dios A darle gracias Y a vivir y a pasarla bueno Como lo es en esta novena Ya estamos que Darío A cuatro días Estamos a sábado, domingo Lunes, tres días Sí, tres días más o menos Tres días del nacimiento del niño Dios Y a culminar estas novenas Darío Bueno, Carlos Mario Agradecimiento muy especial a Claudia Que tiene el efecto especial en la tarde Igual que los efectos Cuando nos hizo lo de No a la pólvora No a la pólvora Que eso es lo que no podemos dejar de pasar hoy Darío, no podemos quedarnos callados con esto Recuerde que la pólvora Esta mechita tan insignificante Puede arruinar su vida A futuro Darío Desde el momento en que la manipule Por eso se recomienda Que sean personas Especialistas en esto Para la manipulación de la pólvora Sí, claro Mario Ya los efectos especiales cambiaron Bueno, amigos Lo va a perder una vez que está quedando en aire Sí o no Está quedando Fiaca, fiaca, fiaca Pero vámonos para la novena Que hoy va a tomar aire Para ahorita el final del programa Así es, vamos a ir para la novena Recuerde hoy Rezar con harta fe Más que todos los días Pero no menos que mañana Bueno, así que le invitamos Para que hagamos la novena a continuación Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Niños, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien ¿Se acuerdan que anoche rezamos muy bien? Sí ¿Y vamos a cantar como anoche? Sí Ah, pero es que no escucho Sí Pero primero vamos a saludar A los señores que vinieron ¿Listo? Buenas tardes Amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Este todo Un saludo de amistad Sí Haremos lo posible Por hacernos más amigos ¿Cómo están? Amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Sí Bueno Entonces vamos a rezar Muy viciosos como anoche Vamos a hacer mucho silencio Vamos a rezar bien duro Para que nos escuchen ¿Listo? Sí Bueno Primero que todo Vamos a empezar Con la bendición ¿Listo? Todos que los vean En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Beninísimo Dios de infinita caridad Que tanto amaste a los hombres Que les diste en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombres Extrañas de una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En el entorno de Él Ofrezco la pobreza La humildad Y demás virtudes De vuestro Hijo Manado Suplicados por los divinos méritos Por las incondicionales En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que disponga vuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tengan ellos su cune Y morir eternamente Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oración a la Santiza De María Virgen María Soberana María Que por vuestras Gran virtudes Especialmente Por nuestra humildad Mereciste que todo un Dios Os acogiera Para Madre Suya Os suplico Que vos misma Prepareis y expungas Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hicieran esta novena Para que el nacimiento espiritual De vuestro adorado Hijo O Dulcísima Madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que agradecisteis vos Para que nos hagáis Menos indignos de verle Amarle y adorarle Por toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús infinitas gracias os doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os dono con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza, os ruego que por el amor que tuviste al Divino Niño y ahora se dicen fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras que en su divina esencia le vea y le goce en el cielo, Amén Aspiraciones para la venida del Niño Jesús, Dulce Jesús mío mi Niño adorado, ven a nuestras almas ven no tardes tanto Ven a nuestras almas 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 Guadona y potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos ven prontamente para rescatarnos y que un Niño Débil muestre fuerte abrazo Orres sagradas de Joseque en lo alto Presenta el orden Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamada Lirio de los valles Vella flor del campo Llave de David que abre al desterrado La cerrada puerta del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Esposo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el misero amparo. Rey de las naciones de Immanuel Peclaro, de Israel, anhelo pastor de rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la abejarisca y al cordero manso. ¡Abranse en los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota a flor del campo. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste luz desde el cerrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no acerco a enamorarte el santo de tu vientre Ven, 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 Jesús, viva Viante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Posternado en tierra te tiendo los brazos, si aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no acerco a enamorarte el santo de tu vientre Ven, 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 Jesús, viva Ven salvador nuestro por quien suspiramos Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven ¡Jesús viva! Oración al niño Jesús. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros votos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de tu infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedenos y de vuestra infinita la gracia de cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño ni potente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. ¿Qué día sexto? ¿Cuál día vamos a leer hoy? ¡A la gloria de Dios! Muy bien. Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María. Allí era de creerse que había de nacer según todas las posibilidades, mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliera esta predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con el objeto. A saber orden dado por el emperador Augusto, de que todos los súbitos del imperio romano se empadró, nacen en el lugar donde era originario. María y José, como descendientes de David, no estaban dispensados de ir a Belén y ni de la situación de la Virgen Santísima, ni la necesidad en que estaba José del trabajo diario que le aseguraba su subsistencia, pudo eximirlo de este largo y penoso viaje en la estación más rigurosa e incómoda del año. No ignoraba Jesús en que su lugar debía nacer y así inspiraba a sus padres que se entreguen a la providencia y de esa manera concurrían inconscientemente a la ejecución de sus designios, almas interiores observando ese manejo del divino niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprender que él se haya entregado a Dios, ya no a de pertenecer a sí mismo ni a de querer cada instante, sino lo que Dios quiere para él siguiéndole ciegamente aún en las cosas exteriores, tales como el cambio de lugar, donde quiera que la plazca, conducirle. Ocasión tendréis de observar esta dependencia y esta fidelidad inviolable de toda la vida de Jesucristo. Y este es el punto sobre el cual se han esmerado en imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, renunciando absolutamente a su propia voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, que cada día pude a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hijos de su fe, no nos dejes caer en la quinta acción, y lléanos de nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Dios rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Dios rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. A la nanita, na, nananita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentesilla que corre, clara y sonora, mi Señor que en la selva, cantando llora, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita, na, nananita, na, nananita, ea. A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nananita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Mi pollo de canela, mi de capullo, duérmete sin recelo, mientras te agullo, duérmete que en el alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. Duérmete que en el alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nananita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nananita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corre clara y sonora Un señor que en la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea Calla mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Yo era un gran reino, que tenía la nariz Lo hago como un tomate, y por eso era feliz Yo era un gran reino, que tenía la nariz Lo hago como un tomate, y por eso era feliz Muy bien Ahora, les tenemos una natilla ¿A quién le gusta la natilla? A todos, a todos nos encanta la natilla Entonces, a PaciVol Televisión Con el patrocinio de la sala de belleza, estilo y moda Ubicado en la calle Cuarta Hacemos la entrega de esta natilla A una de las líderes Con muchísimo gusto, a PaciVol Televisión Con el patrocinio de la sala de belleza, moda y estilo Le hace entrega de una caja Que contiene los ingredientes Para 100 porciones de natilla Le voy a leer el contenido de la caja Son 4 bolsas de mezcla 16 bolsas de leche 2 cocos Canela, clavos, mantequilla Y adicionalmente Un bono para reclamar 100 buñuelos ¡Bravo! 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 Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús, al pecebre, vamos a adorar Jesús, al pecebre, vamos a adorar Duérmete, niño chiquito Que tu madre, 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 velará Cierra pronto a tus ajitos, porque la infista será Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bueno Darío, ya después de este, digámoslo así, protocolo de la novena que es la hora de la entrega de la natilla, la entrega de los obsequios para los niños nos encontramos con Estela, quien es prácticamente la cabeza líder de esta actividad que se hace hoy en la floresta, compañía de toda esta gente Estela, muchas gracias por habernos invitado a este subsector Al gusto mío que ustedes hayan tomado en cuenta eso y hayan venido a visitarnos Bueno Estela, ¿cómo nació la idea de organizar el pesebre e invitar a todos los niños de la cuadra? ¿De qué fue la idea? La idea fue mía, yo les dije a ellas que nos uniéramos todas que nos uniéramos para que hiciéramos el pesebre, la novenita y que casa por casa pidiéramos colaboración para adornar la cuadra y ellas me dijeron que sí, que ánimo Y ahí van Y aquí vamos todas Bueno, ¿cuántos niños aproximadamente habían en esta novena? En esta novena tenemos como 20, solo en el sector que yo estoy manejando Sí, en la novena Sí, en la novena tenemos como 23 ¿23 niños? Sí Bueno, hay algo con preocupación que del informativo la gente ya se dio cuenta, se va a dar cuenta y es que a ustedes les están averiando la decoración que tienen ahorita precisamente en el sector No sé por qué, pero nos la están dañando Los parros, las motos, o sea, están dañando, ahora nos están dañando más los adultos que los niños No, Darío, hay algo y las instalaciones también creo que Las instalaciones se las roban Se las roban Y las que no se las roban las parten en pedacitos Yo creo Darío que hoy es hacerle un llamado a la comunidad para que esto no pase Porque es que en verdad Para que respetemos eso Van expropiando los espíritus navideños para un próximo año Sí, porque las que estaban animadas ya dijeron Ay, no, para el año que entra, si sigue así Entonces es mejor no seguir adelante Porque miren, nosotros trabajamos y los demás nos dañan Los que menos colaboran son los que más nos dañan Bueno, este lado hoy estamos viendo que el sector está apagado De acordar de punto a parte la vez pasada Que era que vinimos nosotros No, ellas tienen que animarse otra vez Sí O sea, que nos toca venir para volver a la animada Aquí que venir de noche Es que la luz es la luz es la que anima Estamos de comer en el apagón Ay, María La comunidad de este sector, ¿cómo es? ¿Cómo es ese ambiente que se vive? Muy bueno, muy bueno Sí, muy unidos todos Sí, todos de muy buen ambiente Ah, bueno, esa es la idea, ¿no? El mensaje navideño El mensaje fin de año Para la comunidad Un mensaje, pues que sigamos así como vamos Con alegría, con paz Sí, bien Y para el año que entra Ah, con más entusiasmo Este le hagamos una cosa Diga Estamos en punto a parte Estamos en punto a parte ¡Que viva! Muy bien No le digo Están apagados Yo soy Tarío Oiga, ¿qué pasa? Algunas impuestos Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan ¡Qué nuevas me traen! 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 me iré a cuidarte como Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu reballo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, requezón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Carlos Marios, estamos llegando al final de su programa, punto, aparte en la tarde de hoy, después de haber vivido esta gran novena. Desde el pasado este rato agradable con toda esta gente, Darío, que ya hemos visto que son como muy entusiastas, son como animados, pero con pesar, con tristeza de que haya gente inescrupulosa. Al menos que colaboraran con eso, en vez de cuidar, están les dañando. Exacto, la idea es que por el contrario de destruir las cosas, es cuidarlas, es apropiarnos de ellas y no seamos del sector, pero embellece el municipio, embellece las calles, embellece toda esta comunidad que tanto se lo merece Darío. Bueno, Carlos Marios, mañana estaremos en otro sector. Mañana estaremos en otro, claro, ya falta poco, poco a poco nos vamos acercando. Dando la natilla, los buñuelos y los detalles. Dos recomendaciones, la primera. La primera, no a la pólvora de Carlos Marios. Exacto, no prendamos esa mesita. Y la segunda, que no le paremos bola a lo de hoy viernes, que hay gente, hay más de uno que ya está nervioso y está asustadillo, no le paremos bola a esos comentarios tan, como tan fuera del texto Darío. De lo normal, sí. Exacto. Por eso yo digo, encima de Dios no hay nadie, hay que creer en él. Y cuando se despierten mañana verán que así es. No siendo más por el día, hoy Darío, le damos lo más sincero agradecimiento. Estuvo con nosotros, estuvo el equipo técnico, Diego, Diego, Diana, Carlos Quintero, Juanma, Claudia, Sandra. Sandra San Martín y Sandra Cadavid, estuvo los que la han dado. Usted y yo. Yo y usted. Muy bien. Y así nos despedimos, invitándonos para que mañana nos acompañen cuando sean las 5 y media en punto, donde estaremos desde otro sector, llevándole la novena diagonal. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.